Este decreto de estado de excepción revela una gran debilidad. Hugo Chávez, Hugo Chávez, en los sucesos del 11 y 12, 13 de abril, primero vacío y después golpe de Estado, una vez restituido en el poder, no dictó un estado de excepción, no dictó un estado de excepción. Y luego, luego, en el paro petrolero de fines de 2002 y comienzos de 2003, en esa situación dificilísima, desde todo punto de vista, el presidente Hugo Chávez no decretó un estado de excepción. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que pese a esas dificilísimas circunstancias, el presidente Chávez se sentía fuerte, como en efecto estaba, porque tenía mucho respaldo popular y por eso tuvo éxito en ambas circunstancias. En cambio, este gobierno está en una situación muy comprometida, muy frágil y muy endeble y tiene que echar mano de un disparate como este para tratar de hacer alarde y para tratar de simular que tiene fuerza para mantenerse en el poder. Les voy a hacer, les voy a hacer algunas consideraciones a las que no se puede atrever sino a alguien que esté en situación de desespero. Esto de desaplicar la constitución por decreto, que es una norma de rango sublegal, a eso no se había atrevido nadie. Tiene que estar en una situación de desespero y de compromiso muy grande para haberse atrevido a hacer esto que lo expone no solamente nacional sino internacionalmente, porque lo que más ha hecho escándalo en este momento desde el punto de vista internacional, sin que nadie tenga que hacer ninguna diligencia para difundirlo, porque las noticias vuelan, no necesitan mensajeros, es el hecho de que el presidente de la república con una norma de rango sublegal se atreva a desaplicar la constitución. Fíjense, aquí hay una serie de disposiciones. Señora, quédese tranquila, escuche. Aquí hay una serie de normas que desaplican directamente en la constitución. Por ejemplo, no se pueden dictar mociones de censura. Ahora me voy a referir a una moción de censura. No se pueden dictar mociones de censura. Este poder no aprueba créditos adicionales. Luego el presidente puede gastar manos libres sin ningún control, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, con relación al voto de censura, nosotros utilizamos un lenguaje más que comedido cuando juiciamos la actitud o la actuación de los ministros que tienen que ver con el ramo de la alimentación. Una vez que dictamos la medida, el gobierno decidió, violando la constitución, desaplicar la moción de censura. No obstante que incluso agotamos todos los recursos vía vicepresidente y vía los ministros y los funcionarios directamente para que concurrieran a ver sus explicaciones. Al cabo de no venir, pues, ¿qué íbamos a hacer? Mocionarlos porque teníamos los argumentos y además la contumacia de los funcionarios citados. Ajá. Nosotros no nos atrevimos. Para que ustedes vean que la procesión anda por dentro. Yo leí con estupefacción las declaraciones del general Clíber Alcalá. Ojo, estoy hablando de un militar núcleo duro chavista castrista. Un hombre que dijo con alboroso, cuando lo criticamos, que en el seno de los cuarteles venezolanos se podía izar la bandera cubana. ¿Y qué nos dice Clíber Alcalá? Clíber Alcalá no solamente dice que la guerra económica, que tanto cacarea el gobierno para modificar este estado de excepción. Esa guerra económica, dice Clíber Alcalá, dimana o se inicia o se genera en el propio seno del gobierno. Y después se atreve a decir algo que nosotros no dijimos en el curso del debate. Dijo que los generales Osorio y Marco Torres deberían estar presos por ladrones. Y eso no lo dijo nadie de la oposición en el debate. Bien, esta atrocidad de desaplicar la constitución con una norma de rango sublegal es inadmisible. Y estoy hablando particularmente para tocar la sensibilidad de los abogados del gobierno, de los diputados abogados, que los hay y que saben lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto. Miren, colegas, para todos, las normas constitucionales son normas de derecho público, es decir, de derecho estricto, es decir, de interpretación restrictiva. Y en materia de competencia de los órganos del poder público, a eso no se puede llegar ni por analogía ni por interpretación extensiva. Y aquí por todas partes este decreto dice que el gobierno puede tomar acciones innominadas. Eso no existe en el derecho público, no existe en el derecho constitucional. Cada decisión que tenga que tomar el gobierno, en tanto que facultades de derecho público, tienen que ser absolutamente taxativas, no pueden ser meramente enunciativas. Ahora, pero bueno, uno se pregunta y el gobierno transgrede y desaplica y viola y trata de desconocer este poder porque no lo controla y eso lo sabemos todos. Esa fue una maniobra que comenzó a organizarse en el pasado periodo, en la asamblea, cuando el gobierno vio que perdió las elecciones. Bueno, y entonces se artillaron una asamblea que lo que hacía era vacar, no cumplir con sus obligaciones, de repente sesionó el 23 de diciembre y nombró los 13 magistrados principales express y los 18 suplentes que están decidiendo nada más y nada menos que con sus propios casos, en los casos que le interesan a ellos. Por supuesto que así las cosas, a cualquier observador, por leerlo que sea, dice, no puede ser que una persona sea a la vez juez y parte. Y lo que pasa es que el gobierno no se resigna a que como perdió el control de este poder, en vez de respetarlo, recurre a ese organismo obsecuente, sumiso, que es la sala constitucional convertida en bufete del gobierno. Y por eso es que hemos desconocido la sentencia y las vamos a seguir desconociendo porque violan abiertamente la constitución y nosotros estamos obligados a respetar la constitución. Por cierto, colegas, y no se los digo con el ánimo de intrigar, estos militares que se están denunciando unos con otros cuando salen de la pomada, no se sorprendan, van a ser compatriotas cooperantes allá arriba. Vean cuántos de esos militares por los que ustedes daban la vida. Voy a mencionar solamente dos. Aquel cancerbero que tenían en Maracay, que era un atorrante, y ahora está, para que les perdonen una parte del botín, cantando ante el abominable imperio para embarrar y ensuciar a un gentío de ustedes. Ojo, extradítenlo. Mire, y muchos funcionarios de ustedes están protegidos porque por la información que tienen, tienen su póliza de seguro. Se los estoy diciendo por el caso de Rafael Ramírez. El día que ese tipo se dedique a cantar para que le perdonen allá arriba una parte de lo que se robó, el 50% del gobierno va a saltar hecho añicos. ¡Añicos! Quédate tranquilo. ¡Añicos! ¿Te da miedo cada vez que hablamos de corrupción, Pedro? ¿Te da miedo? ¡No! 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 Eustoquio Contreras en alguna parte de su intervención se refirió a los estados de excepción y suspensión de garantías que se han dado en los sucesivos gobiernos venezolanos históricamente. Pero mire, diputado Contreras, sin emitir juicio de valor sobre esos estados de excepción, usted lo que no puede decir es que este gobierno dicta un estado de excepción porque los otros lo dictaron. ¿Aquellos eran malos y este es bueno o, peor aún, como aquellos lo hicieron mal, yo lo hago peor? Ese no es un argumento fuerte. Valdría la pena ver si efectivamente la situación que existe en la actualidad puede resolverse normalmente con las medidas que tiene el Ejecutivo a su alcance en la Constitución, que son bastante, con las sucesivas leyes habilitantes, con el estado de emergencia económica prorrogado inconstitucionalmente o si requiere prolongar otra vez en el tiempo todo lo que no le ha dado resultado en los últimos meses, esa es la reflexión que tenemos que hacer, esa es la reflexión que tenemos que hacer, les da miedo, les tienen mucho miedo a lo que les estoy diciendo. Miren, el gobierno insiste en una política comunicacional absurda. Yo había llegado a la conclusión de que estos pobres medios adocenados del Sistema Nacional de Medios Públicos estaban haciendo algo a contrapelo de lo que tenían que decir, no, es que ellos están repitiendo lo mismo que le dice el gobierno y no se han dado cuenta que la gente no les cree, pero ¿por qué no les cree la gente? ¿Por qué hay prejuicio frente a los medios de comunicación social? No, sino porque esos medios están transmitiendo a contrapelo de lo que la gente sienta y percibe que está ocurriendo. Si usted le dice a alguien que no hay desabastecimiento o que no hay carestía, nadie se lo va a creer porque la gente lo padece todos los días. Vean las encuestas, el 85% de la gente no cree que el desabastecimiento y la carestía sean producto de ninguna guerra económica. El 80% de la gente le atribuye la responsabilidad al presidente Maduro. El 82% de la gente piensa que este gobierno tiene que terminar antes de la conclusión natural de su periodo porque todo está empeorando. Y le quiero decir, mi estimado diputado Jawa, que nosotros no estamos promoviendo nada inconstitucional desde aquí. Miren, como ciudadano y como diputado, yo puedo promover cualquiera de los recursos que esté en la Constitución para salir de este gobierno constitucional y democráticamente. Como diputado puedo promover una enmienda y es lo que hicimos nosotros incluso a reserva de que el Tribunal Supremo, aún sin conocer el texto definitivo de la enmienda, ya haya dicho que no es aplicable para este periodo porque ahora insólitamente las disposiciones constitucionales no tienen efecto ex-tun, sino que no aplican retroactivamente. Entonces, miren, un consejo final. Nadie quiere en este país un golpe de Estado. No sigan tentando como justificación histórica que les den un golpe de Estado porque todo esto que está haciendo el gobierno es para provocar un golpe de Estado. Pónganle en el oído a lo que está ocurriendo en el seno de las Fuerzas Armadas. Yo he dicho reiteradamente que no hay golpes buenos ni golpes malos porque yo no creo en militares haciendo políticas, sino metidos en los cuarteles solo cumpliendo con sus funciones constitucionales. Y quienes sacaron a los militares de los cuarteles a hacer políticas partidistas fueron ustedes y cometieron un error histórico. Ese fue un error y ahora tienen encima esa espada de Amocles y cualquier día les dan un madrugonoso a ustedes y a nosotros nos arrastran en algo con lo que no tenemos la culpa. Alianza cívico-militar. ¡Por Dios! Ese es un disparate histórico. No puede haber alianza cívico-militar. Es los civiles gobernando y los militares solo cumpliendo con la Constitución. Y más nada que eso.